Muy buenas tardes y bienvenidos al lanzamiento del libro Aspectos Económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile, editado por los dos Rodrigos. Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés. Acá está el libro. Este libro se suma al esfuerzo en materias constitucionales que desde hace ya tiempo venimos haciendo en el CEP. Este esfuerzo abarca una serie de publicaciones. Quiero destacar nuestros libros Diálogos Constitucionales y Propuestas Constitucionales, editados por Lucas Sierra, y también una serie de seminarios que hemos hecho sobre el tema constitucional. Aprovecho también de agradecer a CIEPLAN por nuestra alianza para trabajar en el reglamento de la convención y lo que Roberto Gargarela definió acertadamente como la sala de máquinas. Toda esta iniciativa y muchas más pueden encontrarla en nuestra página web www.cepchile.cl. Bueno, ante un llamado a los Rodrigos, un grupo de economistas, Jorge Rodríguez, Sebastián Claro, Andrea Repeto, Pablo Correa, Luis Eduardo Escobar y Claudia Sangüesa, y nuestra filósofa Silvia Izagirre, aceptaron el desafío de pensar sobre la Constitución. Poco a poco, esas ideas se fueron dibujando hasta que se estructuró el proyecto de este libro. Partieron conversando, hubo una comida en casa de Sebastián, claro, pero durante un año trabajaron intensamente, tuvieron varias reuniones con invitados, e incluso al final disfrutaron de otra comida de cierre en casa de Rodrigo Vergara. Esta aventura intelectual tuvo un solo objetivo, pensar, conversar y deliberar sobre los aspectos económicos más relevantes para la Constitución que se empezará a escribir durante el próximo año. A los nueve autores de los ocho capítulos, lo movió la curiosidad intelectual, el espíritu republicano, y un genuino anhelo de contribuir con algunas ideas y propuestas al debate constitucional. Vayan nuestros agradecimientos por su trabajo, por aceptar el desafío de los dos Rodrigos. Quiero agradecer especialmente al senador Ricardo Lagos Beber y a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, quienes aceptaron la invitación a presentar este libro. Y también a Rafael López, director general del Fondo de Cultura Económica en Chile, quien dirigirá a ustedes unas breves palabras. Adelante, por favor, Rafael. Muchas gracias, Leonidas. Bueno, por parte del Fondo de Cultura, parto por agradecer al CEP en la alianza que tenemos y que es uno de los productos más de los que estamos muy contentos porque ha funcionado muy bien. Es el segundo en estos temas constitucionales y nos permite aportar al debate con la seriedad del fondo y el rigor académico. Estamos muy contentos de este libro colectivo que presenta una gran diversidad. Me sirve para agradecer también a los dos editores por el rigor profesional con el que trabajaron contra el tiempo, porque fue un libro que se editó muy rápido. Decir que, bueno, que nuestra colección de economía fue la colección que le dio nacimiento al fondo y es quizá la de mayor tradición, así que un agrado tenerlos ahí y decirles que, bueno, por la naturaleza premiante del libro, el libro está hoy en día a la venta en la página web del fondo. Va a estar por dos semanas con un descuento especial y empezará a llegar a librerías a partir de la semana entrante. Todavía no está en la mayoría de las librerías porque nos llegó recientemente el texto. Eso me queda agradecer y agradecer, por supuesto, a los presentadores que se tomaron el tiempo para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por ese descuento navideño. Y ahora vamos con el seminario. Como se los adelanté, comentarán el libro primero la alcaldesa Evelyn Matei y enseguida el senador Ricardo Lagos Beber. Cada uno tendrá 15 minutos. Para finalizar este lanzamiento, los editores Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés cerrarán con algunas palabras. Tendrán siete minutos cada uno. Así que partamos por nuestros invitados. Adelante, por favor, alcaldesa Evelyn Matei. Hola, ¿cómo está? Ahora sí, querido Leonidas, Ricardo Lagos Beber, un gusto saludarte. También a Rafael y obviamente a Rodrigo Valdés, a Rodrigo Vergara y a todos los autores. Quiero señalar que este es un libro que me lo leí de pe a pa. Es extraordinariamente interesante. Extraordinariamente interesante. Y yo espero que efectivamente tenga una venta importante porque se refiere, obviamente, a aspectos que son cruciales en el devenir de Chile de los próximos años, ¿no es cierto? Los próximos 30, 40 años. Yo solamente me queda una duda. Después de leer estos capítulos, que son cada uno de verdad importantísimo y cada uno tiene un mundo en sí mismo, no sé cómo la Comisión Constituyente va a lograr hacer una proposición en tan poco tiempo. Porque cada uno de los aspectos tratados tiene cualquier cantidad de complejidades. Lo primero que llama la atención del libro es lo riguroso que es. Bueno, partamos de la base, que son ocho personas de un espectro político muy amplio, ¿no? Y son todos, menos una, son todos economistas. La Silvia Isaguirre es filósofa. Pero, por lo tanto, hay un lenguaje común. Pero parten siempre por decir qué es lo que hay hoy día en la Constitución, por decir cómo ha ido evolucionando esos conceptos en las distintas constituciones de Chile, sobre todo en la del 1833 y la de 1925. Hacen mención también a algunos otros documentos importantes o leyes, etcétera. Después hacen una extraordinaria comparación con constituciones de distintos países. Y ven además, hacen estadísticas de cuántos países tienen este tipo, ¿no es cierto?, de soluciones, cuántos otros tipos de soluciones. Pero además dicen cómo esas soluciones, ¿no es cierto?, pueden ser diferentes de acuerdo a si el régimen político es presidencial, semipresidencial o parlamentario. O sea, realmente hay un trabajo de estudio, un trabajo de comparación que yo creo que realmente va a aliviar enormemente la discusión en el futuro. Y luego, naturalmente, los autores de cada capítulo dan su propia opinión. La mayoría de los casos, salvo uno, hay una posición conjunta. En cambio, en uno de los casos, que además es probablemente uno de los que con mayor ansiedad espera la ciudadanía, claramente hay dos proposiciones distintas, porque sencillamente no se pudieron poner de acuerdo. Y finalmente, cada uno de los ocho autores, digamos, comentan las ideas propuestas por las personas que estuvieron a cargo del capítulo del que se habla. Entonces, realmente es un trabajo extraordinariamente amplio, serio, bien documentado y realmente un placer de leer. Ahora, me llamaron la atención varios temas. Uno, el proceso presupuestario. La verdad es que en el proceso presupuestario, lo que vemos ahora, y con todo cariño, Ricardo, y probablemente tú eres una de las personas de los cuales uno podría ser una excepción, pero lo que uno ve en el Congreso es una irresponsabilidad brutal. Cada parlamentario hace un poco lo que quiere, muchas cosas que son inconstitucionales dan lo mismo, se proponen igual. No hay iniciativa de gasto para el Parlamento, pero proponen iniciativa de gasto igual. Y además, Walker en la Cámara de Diputados señala que todo es constitucional y que está todo dentro de la norma, probablemente para no perder su puesto como presidente de la Comisión de Constitución. Bueno, en fin, lo que tenemos hoy día es un enredo enorme. Y por si esto fuera poco, tenemos también a las Cortes que están empezando a legislar en materia presupuestaria. ¿No es cierto? Cada vez que ellos señalan, digamos, de que algún gasto médico carísimo tiene que proveerse por parte del Estado porque de otra manera se pondría en peligro, ¿no es cierto?, la vida de la persona, en el fondo están metiéndose también en la ley de presupuesto. Entonces, tenemos en realidad un tema que se puede hacer cada vez más complejo, que es cómo mantenemos en regla, ¿no es cierto?, todo lo que es la sostenibilidad fiscal. Entonces, en esa materia, viendo que efectivamente tenemos un desorden y que en realidad tenemos un sistema en que el gobierno es electo en una segunda vuelta y obviamente siempre es electo con más del 50% de los votos y por lo tanto la gente tiene la sensación de que fue electo con una gran mayoría. Sin embargo, lo que vemos es que este gobierno, el anterior y probablemente cualquier que venga en el futuro, nunca va a tener la mayoría en ambas cámaras. Con suerte la va a tener en una de las dos cámaras, con mucha, mucha suerte. Entonces, se preguntan las autoras qué se hace en ese caso, ¿no es cierto?, con la iniciativa exclusiva del gasto por parte del Ejecutivo. Y ahí hay una norma que a mí por lo menos me produjo mucha, mucha preocupación y es darle la posibilidad al Congreso de que pueda reasignar partidas. Ellas dicen, ¿no es cierto?, siempre respetando la regla fiscal, cosa que se las van a arreglar para que no se respete. Eso es bastante claro. Entonces, leyendo ese capítulo y también el anterior que trata sobre la iniciativa exclusiva del gasto del Ejecutivo, uno, yo por lo menos me quedé con la sensación que no hay caso con el sistema presidencial que tenemos hoy día. Ese sistema presidencial hoy día está muerto. No tiene ninguna posibilidad de seguir. Porque en realidad, con este sistema en que toda la responsabilidad, pero también todos los derechos están por parte del Ejecutivo, pero en que los parlamentarios, incluso los parlamentarios de la coalición gobernante, no se sienten para nada identificados. En el fondo, lo que empieza a suceder es que el tema, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad fiscal puede derrumbarse. Y por lo tanto, uno empieza, naturalmente que esto escapa ya del ámbito de este libro. Pero lo que dicen varios comentaristas, ¿no es cierto?, de este capítulo es que en realidad las mayores facultades para el Congreso debieran venir también con mayores responsabilidades. Y las mayores responsabilidades, en el fondo, significa que al final, ya sea un régimen parlamentario o un régimen semipresidencial, donde el gobierno caiga si deja de tener la mayoría. Y yo creo que efectivamente el hecho, digamos, de que los parlamentarios en algún momento puedan ser ministros manteniéndose como parlamentarios o que los parlamentarios, en el fondo, sean responsables con sus acciones de que el gobierno se mantenga o caiga, con lo cual pueden haber elecciones, ¿no es cierto?, generales, tocándoles a ellos también, en el caso. Entonces, es la única forma, en realidad, de llegar a un acuerdo. Lo que yo estoy diciendo no está en el libro, pero es bastante claro leyendo los comentarios, ¿no es cierto?, sobre esta parte, el proceso presupuestario, y leyendo también los comentarios de todos los otros autores que finalmente estamos, en este momento, en un zapato chino. Lo que existe hoy día, un presidencialismo muy fuerte con un congreso, con facultades presupuestarias muy restringidas, pero cuyas restricciones en realidad no se están respetando finalmente, y cuyas restricciones tampoco las está observando el Poder Judicial, es algo sencillamente insostenible. Así que yo creo que, en el fondo, este capítulo, por lo bien tratado que está, por lo complejo que es, por todos los comentarios, yo creo que lleva obligadamente a una discusión sobre el régimen, sobre el régimen político que tiene que darse en nuestro país. Así que, a ver, yo quisiera decir que todos los capítulos son súper, súper entretenidos e importantes. Yo me voy a detener en algunos que me llamaban la atención por lo que, en el fondo, pueden significar, ¿no es cierto?, en cuanto a otras modificaciones también. Después está el tema de la forma del Estado y la gestión fiscal. Este fue, este capítulo fue escrito por Pablo Correa y por Jorge Rodríguez. Y en el fondo, trata de todo el tema, ¿no es cierto?, del Estado unitario, pero también de qué es lo que sucede con la, con un mayor equilibrio en el desarrollo de las regiones y también de las comunas. Y cómo se reparte ese poder y cómo se reparte el dinero. Manteniendo, obviamente, o tratando de mantener, nuevamente, el control fiscal, pero al mismo tiempo, logrando un desarrollo más equitativo, algo que hasta ahora, obviamente, que no se ha producido. Entonces, surge ahí la idea, ¿podrán estos territorios establecer impuestos locales? Tema súper complejo. ¿Podrán, podrá darse, por ejemplo, una compensación? Y se dice claramente el ejemplo, cuando hay una zona de sacrificio, como hoy día es tiltil, ¿no es cierto?, ¿podrá darse compensaciones económicas por estas externalidades negativas? Algunos dicen que no, que en realidad lo que hay que cuidar es que hay un ambiente libre de contaminación. Otros encuentran que realmente la compensación puede ser una forma. Pero también se habla de que en la medida de que muchos de estos gastos se traspasen, hay que tener mucho cuidado también con el control. Porque mientras más pequeños son los territorios, pero sobre todo mientras menos gente impacte, mayor es la posibilidad del clientelismo. Entonces, hay un trade-off ahí, ¿no es cierto?, entre darle más poder a las regiones y a las comunas y al mismo tiempo preocuparse de que efectivamente estos recursos vayan a beneficiar el bien común, digamos, y no, ¿no es cierto?, el clientelismo del que ostenta el poder. Así que cada uno de estos capítulos establece, ¿no es cierto?, cuál es la norma, cuáles son las cosas que han funcionado, las cosas que no han funcionado, cómo quizás corregirlo, pero también los peligros que esas correcciones, ¿no es cierto?, pueden presentar. El tema de la minería y del agua probablemente van a dar mucho, mucho que decir, porque en el agua, ¿no es cierto?, se introduce, yo creo que por todos, creo que era por todos, la necesidad de asegurar el consumo humano y al mismo tiempo de promover el resguardo ecológico. Y en la minería, la obligación del Estado de captar la renta, las rentas extraordinarias, ¿no es cierto?, que vengan de ese elemento, ¿no es cierto?, que es un bien común, es un bien de todos los chilenos. Así que ese es un capítulo también realmente extraordinariamente interesante. Son todos interesantes, les digo, de verdad, el libro es muy entretenido, cualquier persona que sepa o que no sepa economía, yo creo que se aprende mucho. Y finalmente, quería referirme, porque me queda poco tiempo ya, a los derechos económicos y sociales. Esto, yo estoy segura que es lo que la ciudadanía tenía en mente cuando votó en un 80%, ¿no es cierto?, por el apruebo, en el plebiscito, es un tema tan complejo que es el único capítulo en que las dos autoras, Silvia Izaguirre y Claudia Sangüesa, no lograron llegar a una presentación consensuada. Sencillamente, cada una hizo su propia presentación. Y también, en la opinión de todos los demás autores, uno ve la diferencia muy fuerte que hay en esto. Por un lado, ¿no es cierto?, se habla siempre de cuántos derechos de segunda generación debieran introducirse en la Constitución. Silvia Izaguirre propone la protección de la infancia y el deber del Estado de proveer de una vivienda digna. O sea, adicionar estos dos derechos, ¿no es cierto?, a los que ya existen en la Constitución. Claudia Sangüesa, en cambio, es más bien partidaria de ponerlos todos, los que están en la, digamos, los que están proclamados por Naciones Unidas. Y ahí se abre un debate enorme. Primero, porque lo que señalan son las autoras, es que en realidad aquellos países que han optado por hacer una larga lista, ¿no es cierto?, de todos los derechos sociales, en general son los países donde también estos no se cumplen. Y por lo tanto, surge ahí, son básicamente países latinoamericanos. Y por lo tanto, surge la duda, ¿tiene sentido poner todos estos derechos en la Constitución si después no hay dinero para cumplirlos? Algunos dicen que sí, porque sencillamente quedan consagrados, otros dicen que no, porque finalmente, ¿no es cierto?, termina desprestigiándose la Constitución. ¿Para qué tenemos una Constitución que nos da todos estos derechos si efectivamente ellos después no se cumplen? Pero además surge la idea, yo ahí, no sé, tiendo a tener una opinión más cercana a la de Silvia, pero final, pero de todos modos surge la duda, bueno, ¿pero qué pasa si la Corte Suprema sigue otorgando estos derechos más allá de cualquier preocupación presupuestaria y más allá de cualquier preocupación por el bien común? Porque generalmente los que llegan a la Corte Suprema son casos carísimos, muy raros, en que por salvarle la vida a una persona quizás se va a dejar sin tratamiento a miles de otras cuyos tratamientos sí están las leyes, ¿no es cierto?, que no son a lo mejor cosas experimentales en medicina, en el fondo todo lo que significa, ¿no es cierto?, la jurisprudencia en esta materia. Entonces, se ve, por ejemplo, el caso de Suiza, se ve el caso español, en que en España sí estos derechos de segunda generación son, uno puede recurrir a la justicia para que se cumplan, pero en España dicen siempre que esté ajustado a las leyes, porque en el fondo lo que se concede, ¿no es cierto?, es que un país pobre, aunque quiera, en el fondo, cumplir con todos esos derechos, va a ir cumpliéndolos en forma paulatina, porque sencillamente no hay dinero para cumplirlos todos de inmediato. Hay un problema también de equidad con las próximas generaciones, si nos gastamos hoy día toda la plata y le dejamos todas las deudas a las próximas generaciones, en realidad eso también es injusto. Después está el tema de si puede haber la no regresividad, es decir, que una vez que se ha dado un derecho, no se puede volver atrás, pero un autor dice, bueno, pero qué pasa entonces, por ejemplo, con subir la edad de jubilación, porque si había una edad, ¿no es cierto?, que daba un derecho, por ejemplo, a los 65 y después por vivir más tenemos que subir a los 67, a los 68, ¿qué pasa con este tema? Después está el tema, ¿no es cierto?, de, como decía, el poder excesivo de los tribunales y que eso es algo que varios lo tocan. Entonces, la verdad es que yo siento que este capítulo, que no logró poner de acuerdo a las dos autoras, en que además todos los otros comentaristas tuvieron bastantes diferencias y que es aquel que probablemente presenta mayor o abre mayor cantidad de ilusiones en la ciudadanía, va a ser un capítulo particularmente complejo. Y finalmente, hay toda una discusión sobre si el Estado debiera ser social, si debiera ser subsidiario o si no debiera declararse nada y que sea un tema, ¿no es cierto?, de cada gobierno, cuál es el énfasis que le da. Yo realmente quisiera felicitar al CEP, quisiera felicitarlo porque este es un tremendo esfuerzo, quisiera felicitar también con mucho cariño a Rodrigo Vergara, a Rodrigo Valdés, los editores y a todos los autores porque en realidad cada capítulo es una, es interesantísimo de leer, se lee fácil, se entiende aunque uno no sepa mucho de economía y creo que realmente este es el tipo de contribuciones que Chile necesita. El tiempo que se viene va a ser un tiempo, va a ser poco tiempo, hay discusiones que son enormes y por lo tanto todo intento en que se trata, ¿no es cierto?, de sistematizar y de poner los argumentos en pro, los contra, las dudas, los peligros que cada una de estas propuestas encierra, realmente es una gran, gran, gran contribución para lo que se nos viene. Así que yo les agradezco enormemente haberme enviado este libro y haberme permitido leerlo y hoy día estar comentándolo además junto con Ricardo Lagos Beber por quien tengo mucho respeto y además mucho cariño y junto a los autores y a ti Leonidas realmente muchas felicitaciones han hecho un tremendo esfuerzo y una gran contribución a Chile. Muchísimas gracias alcaldesa Belín Matei ahora le damos la palabra al senador Ricardo Lagos Beber adelante senador Hola que tal Leonidas te aprovecho de saludar a ti formalmente también a los auditores del libro a los rorros a Rodrigo Vergara y a Rodrigo Valdés ya cariñosamente a Evelyn un gusto compartir contigo en esta instancia y ver tan si no sea por Zoom ya también de las noticias por supuesto y también un saludo bien formal a Rafael López representante del Fondo de Cultura Económica aquellos que tenemos ya varios lustros en el cuerpo y tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder estudiar distintas materias nos formamos también al alero de muchos textos editados por el Fondo de Cultura Económica me acuerdo esas solapas de color naranja que estaban ahí en las repisas en fin yo no puedo partir esto sin partir señalando algo que es extremadamente político pero voy a ser bien breve uno el 15 de noviembre hay que cuidarlo ese acuerdo del 15 de noviembre fue un periodo muy complejo no me ganaron ningún premio con esto fue un momento en que incluso diría que la gobernabilidad de nuestro país estuvo en juego la institucionalidad también hubo sectores que derechamente pidieron la renuncia al presidente se hicieron unas concesiones constitucionales aquí hubo un atajo a terminar con un gobierno y esto estuvo además rodeado de algo que es cierto que es un tremendo malestar y fatiga social hacia la política hacia las instituciones en Chile podemos debatir y se debatería por mucho tiempo si es que el camino adecuado ahora el del 15 de noviembre si la constitución va a resolver todo y cada uno de los anhelos aspiraciones frustraciones y sueños de los chilenos o dar cuenta de las rabias mismas eso está todo por escribirse pero lo concreto es que la política encontró un derrotero esa noche del 15 de noviembre para institucionalizar esa crisis se hizo un itinerario se hizo un camino se fijaron fechas hitos y eso y esos hitos ya se cumplió uno que fue el plebiscito y ahora viene la elección de los constituyentes que se van a abocar para redactar esa constitución ciertamente y nos acaba a mí que esto genera incertidumbre sin duda que el clima no es el mejor para llevarlo a cabo no me gano ni un premio salta a la vista pero quiero señalarles también de que nos ofrece una oportunidad y por eso que yo creo que la contribución que hace este texto este libro así como muchas otras que están circulando creo que pueden ayudar a poner si ustedes quieren la pelota del piso aterrizar aterrizar que es lo que viene por delante en este debate y este texto lo que hace es concentrarse exclusivamente en los temas económicos o filo económicos ya ya antes de entrar a ver capítulo por capítulo en algunos temas aprovecho que Evelyn lo planteó yo también lo tenía porque salta a la vista en todo el texto que no se aborda en el texto pero si lo abordaron los editores en la entrevista que dieron el domingo el sábado en el mercurio el sábado el domingo en fin ya en donde básicamente hablan no poco sobre el régimen político porque es el régimen político al final el que cuando tú uno va viendo capítulo por capítulo que no pocos de ellos te dicen mire pero esto se resuelve si es que el sistema se viene presidencial o parlamentario porque con el sistema presidencial con el sistema que tenemos ahora con la segunda vuelta etcétera con el sistema remuncional corregido que tenemos vamos a tener una situación que no no alcanzamos a vilumbrar que se permea este libro lo que está detrás y tal vez tal vez está abordado eso en los otros textos que han preparado en el centro de estudios públicos que yo no he leído admito pero creo que el tema del régimen político si me preguntan una segunda patita de este libro extremos directos al régimen político vinculado con los temas económicos para analizarlo bien a fondo de las implicancias que tiene uno y otro sistema para la toma de decisiones ¿ya? yo no quiero abondar acá pero en la constitución del 80 hasta antes con la cual yo estudié derecho con la constitución del 80 no tuve que memorizar esa constitución había una norma que después fue modificada en las reformas que se hicieron en 89 que permitía una de las propuestas que señalaba Evelyn que yo creo que ayudaría en Chile que disolver la Cámara de Diputados hasta una vez en su periodo tenía el presidente o la presidenta de la República ¿ya? me parece a mí que el rol dual de ser ministro y parlamentario en un sistema semipresidencial o más parlamentario puede ayudar también a hacerse cargo de las cosas que uno hace y al mismo tiempo da una válvula de salida a las presiones ¿ya? no me cabe duda de que seguramente las últimas administraciones que hemos tenido en Chile en los últimos incluida la de Lago si quieren tal vez un minuto de crisis esto habría gatillado eventualmente un cambio de gobierno pero habría sido menos traumático habría sido noticioso pero menos traumático que el ver un presidente o presidenta que tiene que renunciar o que es acusada constitucionalmente pero entonces hago toda esta introducción y ya me comí cuatro minutos porque creo que este tema es re fundamental para darle contenido al debate o sea para optar por la propuesta entonces vamos a los temas vamos a un tema por ejemplo uno de los primeros que estaba era la iniciativa presidencial del gasto público que está muy relacionada con el segundo capítulo que era el tema del gasto ¿ya? perdón el tema del presupuesto perdón entonces yo no voy a repetir mucho las consideraciones que señaló Evelyn en esta materia pero en el tema del gasto yo entendí que la propuesta que se hizo en el libro era recordando la iniciativa exclusiva presidencial del ejecutivo eso es lo que yo leí tratan de hacer una especie de de darle algo más de espacio al parlamentario ¿en qué sentido? mire si usted consigue el 20% de una cámara o de ambas cámaras una propuesta que es iniciativa de gasto esa iniciativa tiene que ser refrendada además por la mesa ya sea de la cámara o de la mesa no me acuerdo si eran las dos creo que una sola y eso además requiere el patrocinio del ejecutivo o sea al final del día arrepentemos también del ejecutivo yo entiendo que es un avance pero yo creo que hay que dibujarlo de la mejor manera para saber si se rechaza por parte del ejecutivo cuáles son los rechazos etcétera pero yo siento que cuando estamos entrando entonces al tema de iniciativa del gasto esto está vinculado con el tema del presupuesto y en el tema del presupuesto voy de hecho de hecho ahí es cierto a Evelyn dice mire no puede ser que los parlamentarios vayan a resignar las partidas completas pero también Evelyn coincidirá conmigo que es bien frustrante discutirlo durante 60 días del presupuesto y decimos dónde van a estar los énfasis y las prioridades en particular cuando un gobierno tiene minoría y tiene un parlamento de oposición mayoritario y se llega a un entendimiento y a poco andar por decreto me cambian las resignaciones porque entonces es bastante poco serio segundo hay un nivel completo entendiendo como dijo Elena y yo no me siento porque yo sé que tenemos muchas limitaciones los parlamentarios como los seres humanos que somos y otros altos cargos de representación popular también tienen sus limitaciones propias de naturaleza humana pero la verdad es que nosotros los parlamentarios tenemos que hacer verdaderos actos de fe de lo que nos dice el ejecutivo en muchos proyectos de ley aquí veo un ex ministro de Hacienda hasta acá el ex presidente del Banco Central tú participaste en la Comisión de Hacienda todos los años que estuviste en el Parlamento entiendo prácticamente todo y bueno tú sabes que al final llega la Ipre con su informe financiero y tú le vas a creer lo que te dice sobre el Transantiago porque no tenemos nada con que contrarrestarlo entonces cuando hablamos cuando hablamos de ir equiparando la cancha en una constitución para no caer en un extremo de que los parlamentarios tengamos la posibilidad de básicamente generar dinero ya bueno de bueno entonces un más con el ejecutivo se haga cargo a lo menos de lo que afirma y que tengamos desde el Parlamento una mejor capacidad para interlocutar con ello y tercero tener tal vez observadores más neutros en esto porque la experiencia comparada y eso no estaba en este libro entre paréntesis la oficina los presupuestarios norteamericanos el sistema que tiene en Inglaterra y otros países hay una capacidad de contrarrestar la afirmación del ejecutivo y eso creo que sería fundamental tenerlo en discusión me salto en este tema al de la gestión del Estado de la gestión fiscal y la descentralización se hace un esfuerzo razonable yo creo en el libro entre paréntesis debería haber partido por ahí también cada capítulo tiene una gracia como señaló pero hay que repetirlo primero cada capítulo es una vida en sí misma básicamente pero además está metodológicamente es muy fácil de leer y de entender se establece un resumen de la propuesta se desarrolla la propuesta por los autores son dos o tres en la mayoría de los casos y después se hace un barrio de la experiencia constitucional tanto chilena para desmitificar o no si es todo de la construcción del 80 o es del 25 para saber cuál es la historia real y el Estado unitario chileno viene desde antes que fuéramos república el Estado unitario y el sexualismo chileno viene de cuando dependíamos del reinato del Perú ahí habían intendentes nombrados desde Lima entonces para entender que hay cosas que ya vienen de muchos años y lo segundo que hace que obvio hace estudios comparados un dato que no dijo Evelyn que si yo me di cuenta que es importante hacen un esfuerzo además al estudiar la experiencia comparada de otras constituciones de distinguir aquellas que han sido nuevas constituciones porque ocurre que hay temas que son más nuevos hoy en la agenda pública constitucional de demanda etcétera entonces es bueno saber qué ocurrió con esos países que ya caminaron por estos derroteros y qué pasó con estos nuevos derechos de segunda generación u otros temas entonces creo que y después está la posibilidad que cada uno no la posibilidad que a todos le exigieron básicamente a todos los autores de este otro capítulo que también se renunciaran sobre la propuesta entonces en el tema de descentralización que yo comparto todo lo que dijeron siento que no está profundamente aquilatado cómo la constitución se va a hacer cargo de lo que nos va a ocurrir el 11 de abril el 11 de abril se van a elegir gobernadores y gobernadoras regionales que van a tener una serie de atribuciones bastante limitadas que van a tener que negociar con el gobierno central literalmente firmar verdaderos contratos con el ejecutivo de turno y van a tener cero peso esa es la verdad dicen que le van a dar una ley de rentas regionales pero yo la verdad esa la veo todavía difusa difusa no la veo todavía y ellos van a asumir el año que viene se eligen en abril y creo que asumen en mayo o julio ya ni me acuerdo pero entonces la pregunta es que van a asumir por nada y ahí entonces yo creo que políticamente si no se hace bien eso ahora el apetito por tratar de arreglarlo en la constituyente puede ser un incentivo complejo y algo muy difícil de parar vas a tener intendentes que ya no van a vender del presidente y que en vez de ir a Teatino 120 al piso 12 de la DIPRE a escuchar lo que le dicen el director de los supuestos ellos van a ir directamente al parlamento ahí se van a sentar ellos todos los intendentes y el director de los supuestos van a estar persiguiendo los padres que van a pasar aquí va a haber una tensión que no conocemos políticamente no conocemos y no sé cómo va a operar tampoco con los parlamentarios regionales pero una persona que llega a obtener en una primera vuelta de los gobernadores regionales un 55 o un 60% que podría ocurrir con un carismático líder de regiones esa persona es imparable a la hora del presupuesto y de pedir más atribuciones de hecho me atrevo a decir que las atribuciones con las cuales van a asumir no las atribuciones con las cuales van a dejar sus cuatro años de intendente regional porque ahí van a haber cambios yo creo de región muy fuerte entonces o tratamos de ir agudándolo ahora o esto va a ser una discusión muy compleja que no le hemos vinumbrado o que no hemos hecho los lesos solamente un dato porque los parlamentarios cometemos muchos errores pero algunos tratamos de hacerlo lo mejor posible en un minuto la tentación de mis colegas era solamente legislar sobre la elección de los gobernadores regionales y postergar las atribuciones si hoy día ustedes revisan la ley de gobernadores y la ley de atribuciones son números correlativos porque logramos exigir que para que se fijara la elección de gobernadores tenían que tener al menos algunas atribuciones básicas contenidas en una ley ya promulgada etcétera y publicada en fin quiero se pasa rápido el tiempo por último no por último en el tema del capítulo que fue perdón me llamó la atención que en el capítulo Banco Central en general la única discusión que hay me pareció mi diferencia más fundamental era si los consejeros del Banco Central debían o no responder políticamente hasta el Congreso ¿ya? hoy día responden también porque puede ser requerido por el Ejecutivo por el Presidente de la República pero lo que se está lo que estaba evaluando es si deben o no quedar como el Contralor General de la República o los Tribunales Superiores de Justicia y en esa materia salvo ese tema yo diría que el tema del Banco Central al menos el autor de este libro y que era bastante diverso no está todo el espectro chileno por supuesto pero me pareció a mí que estaba bien encaminado al igual que el capítulo sobre la propiedad en general otra cosa en los derechos de agua y el tema minero ya que hay un tema ahí con los derechos ese aprovechamiento de agua que creo que también va a generar una discusión muy ágil pero quiero volver al capítulo difícil que es por lo que el capítulo difícil no porque no se puede encontrar una solución que creo que la más allá que no se pusieron de acuerdo Silvia y Claudia Silvia y Claudia Sangüesa porque lo que está en el fondo es que lo anhelo de la ciudadanía o las expectativas de la Constitución entre los chilenos no pasa por el Banco Central créanme no pasa por el gasto público la distribución de gasto parlamentario no pasa no saben eso el tema presupuestario ni hablemos eso no interesa a nadie pero si cuando le dicen nueva constitución ellos lo asocian con derechos y derechos que van a ser garantizados entonces mi preocupación cuando yo leía este libro no sé si preocupación pero yo iba leyendo los capítulos y trataba de imaginarme quiénes van a ser los candidatos a la constituyente que van a ser que se han inscrito ahora el 11 de enero que van a hacer campaña durante tres meses sobre qué capítulos de este libro o tal vez este libro ni siquiera va a estar en la cabecera de nadie y van a ser otros libros y otras propuestas las que van a encabezar la campaña de la constituyente y ahí el tema es que se genera la expectativa ahí se generan las frustraciones y ahí se genera el clinch entonces ¿por qué yo valoro este libro? porque creo que cuando dije que fuera un pie a tierra en las distintas miradas ¿ya? permite entonces tratar de ir concentrándonos en ya si me pasé el tiempo permite irnos concentrando en los temas más sustantivos pero no no nos impide ver también dónde va a estar la discusión política y no va a estar en los otros temas va a estar en los derechos sociales garantizados yo entendí y puedo haber entendido mal la propuesta de Claudio Sangüesa que la compartieron bueno estaba bien ¿cómo se llama? bien distribuida los apoyos en distintas propuestas pero lo que ella planteaba era tomar el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales incorporar esas orientaciones en un preámbulo de la constitución y que y que y que a partir de estructuras legales no todo en la constitución podía eso irse viendo a diferencia de Silvia que yo entiendo que ella quiere mantener todo lo que está y agregarle un par de temas más porque lo que está de fondo es si esto tiene que ser mutable ¿ya? y que quede consagrado entonces como está o si tenemos la posibilidad de tener en esta materia algo que sea un poco más flexible y más no sé la palabra es más viviente no sé si la palabra existirá en español ¿ya? entonces yo yo me quedé en esa propuesta con más inclinado lo de la Claudia de Sangüesa para ser bien franco para tomar una opción en eso pero pero sí me preocupa o me entretiene que toda la discusión sobre la constituyente y la elección de abril va a ser discusión yo creo de este capítulo más que de lo otro no es que lo otro no exista el tema de hecho de agua va a estar el tema minero va a estar ¿ya? pero yo diría que el tema principal va a ser esto otro y no sé si me queda algo más que puedo comentar era básicamente eso y decirles que les dejo el desafío al CEP de meterse bien derechamente junto con otros centros de estudios también que podían hacerlo yo ya tengo sugerencia cómo va a manejar la institución Leonidas pero así como hicieron ustedes por ejemplo el tema de modernización del Estado que trabajaron con dos o tres centros de estudios de distinta corte en el tema régimen político creo que sería importante ir abordándolo para hacer la implicancia entre eso y cómo se van a definir los temas más cruciales que vienen por delante eso por ahora no sé si después hay que intervenir nuevamente muchas gracias muchas gracias senador Lagos Beber ahora le vamos a dar la palabra a los dos editores a los dos Rodrigo cada uno va a tener siete minutos para cerrar este lanzamiento y vamos a partir con Rodrigo Vergara por favor adelante Rodrigo muchas gracias Leonidas también agradezco al Fondo de Cultura Económica y a Rafael y por supuesto y en particular muchas gracias al senador Lagos Beber y a la alcaldesa Matei por su muy generoso precisos y agudos comentarios la verdad es que se nota que se leyeron en detalle el libro y plantearon en sus comentarios las preguntas precisas y los temas que son obviamente más complejos se agradece mucho eso porque además nos ayuda en la discusión que viene ¿cuál es nuestro objetivo con este proyecto? básicamente aportar con análisis evidencias y propuestas al debate que se viene en la nueva constitución obviamente que esperamos que haya mucho más de estos aportes y se haya creado un cuerpo importante de apoyo a quienes van a tener la tarea la importante tarea de escribir esta nueva constitución este libro provee una mirada desde la economía y por eso se titula aspectos económicos de la constitución pero ciertamente no es la única mirada y tampoco debemos ser muy claros cubrimos todos los temas económicos cubrimos una cantidad importante de temas económicos muchos de ellos los principales de la discusión actual pero obviamente no están todos ellos dicho eso permítanme algunas reflexiones y luego algunos agradecimientos primero el camino al desarrollo es complejo es bastante más complejo de lo que parece ojalá existieran recetas fáciles atajos pero muchos países que han querido tomar atajos han terminado mal y también aunque pueden vislumbrarse distintas rutas no cualquiera de esas rutas tiene las mismas probabilidades de éxito de hecho la experiencia internacional demuestra que existen condiciones habilitantes para el progreso entre esas condiciones necesarias no todas no todas pero necesarias se incluye el imperio de la ley un estado efectivo eficiente un régimen democrático de estabilidad económica evidentemente hay muchas más de ellas y detrás de esas condiciones existen diseños institucionales específicos que le dan soporte y la constitución es que duda cabe por definición un eje central de esa estructura institucional ¿qué es lo que hacen los distintos capítulos de este libro? se hace de manera diversa se presentan ejemplos y propuestas de diseños institucionales que ajuste a los distintos autores favorecen esas condiciones habilitantes para el progreso no se trata por cierto una mirada desde la que esta mirada desde la economía deba tener supremacía sobre otras miradas hay otros ángulos que tendrán que interactuar con los que dan soporte a este capítulo de este libro tampoco se trata y lo dejaron muy claro ambos presentados porque existe una verdad incontrovertible desde la economía porque hay claro en las opiniones que hay en los distintos capítulos las diversas opiniones sobre algunos temas que hay en los diversos capítulos pero si yo creo que parece importante subrayar que la gran mayoría de las veces estas opiniones diversas no se encuentran tan distintas unas de otras de alguna forma hay un tronco común y ahí permítame referirme al tema del capítulo siete de hecho que es el de los derechos sociales es cierto que hay dos propuestas es cierto que hay dos propuestas que finalmente son distintas pero también es cierto que las propuestas esas tienen un tronco común tienen un tronco común el reconocimiento ciertos derechos sociales tienen un tronco común en la responsabilidad fiscal ambas se hacen cargo de la responsabilidad fiscal y dicen oye esto no puede hacerse de una vez y todo inmediatamente ambas hablan de cierta gradualidad así que entiendo que existen dudas al respecto pero si uno ve la parte medio llena del vaso la puede ver también de esa forma el libro como decía los presentadores contiene ocho capítulos además de la introducción donde se analizan ocho temas económicos clave de la constitución en términos gruesos los tres primeros están relacionados con política fiscal iniciativa exclusiva de gasto proceso presupuestario y forma del estado y gestión fiscal y ahí permítanme también referirme a algunos de los comentarios que se hicieron que tienen relación con proceso presupuestario o iniciativa exclusiva y generar el principio que muchos vemos aquí que es clave resguardar es que la iniciativa tiene que estar en quien tiene la responsabilidad y si el ejecutivo es el que tiene la responsabilidad por la iniciativa tiene que estar en el ejecutivo porque yo no puedo darle la responsabilidad sin darle los instrumentos sin embargo también es cierto como ambos presentadores lo mencionaron que esto ha sido desafiado en el último tiempo y ha sido fuertemente desafiado en el último año entonces tenemos ahí un problema que es por eso que la propuesta va en la dirección ok que mantengamos la iniciativa exclusiva pero permitamos que se presente un proyecto que implique un aumento de gastos pero esos proyectos tienen que tener finalmente el patrocinio del ejecutivo en algún momento de la presentación de hecho ese es el sistema que tenemos en que existe hoy día en Australia España Alemania y otros países finalmente tiene que pasar por el ejecutivo pero cuando el ejecutivo lo rechaza tiene que dar alguna argumentación y eso es importante también con lo que mencionaron ustedes el régimen político que yo creo que es tremendamente importante y hacemos un esfuerzo en varios capítulos tratar de pensar bueno qué pasaría con esta propuesta si cambiáramos de un régimen presidencial como el actual a un régimen parlamentario o semipresidencial y es interesante que en este tema de la iniciativa exclusiva de gastos hay muchos países que son parlamentarios que tienen iniciativa exclusiva de gastos yo mencioné de hecho a dos o a tres Australia, España y Alemania tienen iniciativa exclusiva de gastos quizás no tan extrema como el caso de Chile porque el ejecutivo tiene que en algún momento patrocinar o no patrocinar una iniciativa con cierta argumentación en el caso de los derechos sociales yo creo que al final lo peor sería tener una cantidad enorme de derechos sociales como decía Evelyn Matay que no se puedan cumplir se prestigiaría la constitución y se prestigiaría el sistema en su conjunto de hecho tenemos casos digamos los casos más comunes de estos de gran cantidad de derechos sociales que no se cumplen que están precisamente en nuestras regiones en América Latina y el caso interesante de países que han ido en esa dirección y han tenido que venir de vuelta han tenido que poner un cierto principio de responsabilidad en la constitución como es el caso de Colombia yo decía los tres primeros capítulos y ahí me hice una pequeña adviación sobre la política fiscal el cuarto sobre política monetaria banco central los dos que vienen sobre propiedad privada el primero propiedad privada en términos generales el segundo el capítulo 6 sobre agua y recursos mineros y finalmente están los capítulos 7 y 8 que son sobre derechos sociales y rol del estado y cada capítulo como bien se mencioné tiene al menos cuatro secciones una primera donde se explica el tema por qué el tema es importante por qué el tema es importante desde el punto de vista institucional y una segunda donde se dice bueno cuál es la historia de ese tema de las constituciones chilenas básicamente la constitución de 1823 la de 1925 y la de 1980 es interesante eso porque también derriba algunos mitos en el sentido en que muchas veces pensamos y en la discusión pública está que algunas cosas son de la última constitución de la constitución del 80 y la verdad que tiene una historia constitucional muy larga en el caso de Chile después es bien se comparada nos gusta muchas veces decir que nos gustaría seguir el camino de desarrollo de no sé de Australia Nueva Zelanda de Canadá bueno qué tienen esos países en estos temas en sus constituciones cómo se comparan con lo que tenemos nosotros eso también incluye en cada capítulo y finalmente viene la propuesta y los comentarios del resto de los autores del libro que no son autores del capítulo en particular sobre dicha propuesta y la verdad es que en cada propuesta el resto de los autores podían suscribir si estaban de acuerdo con la propuesta suscribir con reserva si estaban de acuerdo pero tenía alguna reserva respecto a algún tema en particular no suscribir si tenía alguna reserva más significativa y por lo tanto no estar de acuerdo o no opinar porque no tenía antecedentes suficientes y la verdad es que en la mayor parte de los casos la verdad es que hubo muy poco no suscribe y no opina en la mayor parte de los casos estuvo entre suscribir y suscribir con reserva habiendo dicho esto más del fondo del libro déjenme ir a los agradecimientos en primer lugar por cierto agradezco y agradecemos a los otros autores de los capítulos son Sebastián Claro Pablo Correa Luis Eduardo Escobar Silvia Izaguirre Andrea Repeto Jorge Rodríguez y Claudia Sangüesa cada uno no solo participó directamente en la elaboración de dos capítulos sino además comentó los borradores de todos los otros trabajos y entregó una opinión sobre la propuesta contenida en ellos el trabajo individual y colectivo fue intenso partimos hace un año con reuniones presenciales y de ahí por supuesto con la pandemia online en forma regular sin la dedicación de esta persona este proyecto obviamente no hubiera sido posible agradezco también muy especialmente a mi coeditor y tocayo Rodrigo Valdés por su gran trabajo Rodrigo ha sido un honor trabajar contigo en este proyecto a Leonidas Montes director del CEP por su constante apoyo a Diego Pardo y Lucas Sierra ambos abogados y expertos por su constante apoyo participando en casi todas nuestras reuniones y guiándonos cuando nos perdíamos a Luis Cordero Sebastián Soto Cristian Larrulé y tantos otros por su empuje cuando esto era solo un proyecto por supuesto el Fondo de Cultura Económica y a Rafael López su director general en Chile por su interés y apoyo termino con la siguiente reflexión Chile vive un momento muy particular de su historia muchas personas están llenas de ilusión otras llenas de aprensiones esperamos que este volumen sea una contribución entre muchas otras a que la deliberación que estamos llevando a cabo ayude a materializar las esperanzas y a disminuir los temores muchas gracias muchas gracias Rodrigo le damos la palabra ahora al otro editor al tocayo Rodrigo Valdés adelante por favor Rodrigo bueno muchas gracias Leonidas quiero partir con unos pocos agradecimientos ya Rodrigo agradeció a varias personas pero quiero volver a repetir mi agradecimiento al senador Lago y a la alcaldesa Matei por su presentación y por comentarios muy agudos de ambos quiero también hacerle un reconocimiento a Rodrigo Vergara yo lo conocí cuando nos tocó a los 12 ser autoridades simultáneamente y créanme que no nos faltaron discusiones pero quiero agradecer su seriedad y su compromiso con este proyecto y en general creo que hay algo de la educación jesuita que marca parece que queda para siempre en muchas personas bueno un abrazo y gracias a los autores que nos están viendo por su trabajo por su buena onda fue fácil ser editor cuando todos revisaban todo la verdad que las cosas llegaban mucho más digeridas y bien hechas a Leonidas por supuesto y al CEP a Rafael y al Fondo de Cultura Económica por el apoyo de este proyecto y por último a mi señora Ilana por su paciencia y cariño que nunca le agradezco como se merece bueno déjenme simplemente quiero compartir tres aprendizajes que tuve yo en este proceso y una reflexión final la verdad es que el proceso de aprendizaje tiene que ver con lo siguiente yo sabía algo de la constitución porque con la pega de ministro uno tiene que primero leerse la constitución y la usa a veces hay cosas muy así específicas uno pide la palabra en el congreso y se la tienen que dar a no ser que estén en votación y se salta la línea entonces tiene como un poder así particular en la discusión para qué decir la iniciativa exclusiva las reglas presupuestarias etcétera pero la verdad es que uno aprende mucho preparando esto viendo y este es mi primer aprendizaje viendo que dicen otras constituciones en el mundo la verdad es que nunca me había dado el trabajo de leer otras constituciones de averiguar un poco más ya hay bases de datos hoy día que codifican un sinnúmero de cosas de las constituciones del mundo también hay comparaciones de texto la verdad es que es muy útil esto no tenemos que inventar la rueda desde cero hay mucho hecho de hecho uno de los que nos apoya en estos comentarios de la contraportada del libro los llamados blurbs en inglés es el profesor Tom Ginsberg de Chicago que ha liderado quizás el esfuerzo más grande que hay en esto que se llama el Comparative Constitutions Project y es bien interesante meterse a ese proyecto para aprender hay constituciones que creo que vale la pena mirar con mucho cuidado especialmente esas que no son tan antiguas y que han pasado por el proceso de deliberación reciente yo creo que la constitución de Alemania la de España y la de Finlandia por ejemplo son materia obligada para alguien que quiera ser constituyente la de Finlandia que es del 99 es muy interesante y déjenme simplemente leer su artículo de propiedad privada nuestro artículo de propiedad privada son varias páginas en Finlandia dicen comillas la propiedad privada de todos está protegida punto la ley establecerá las disposiciones sobre expropiación de bienes por necesidades públicas y contra plena indemnización cierro comillas eso es todo lo que dicen y con eso se arreglan y no hay para qué meterse tanto creo que vamos a tener que acortar mucho bueno un segundo aprendizaje yo creo que todos podemos aportar desde nuestras respectivas disciplinas y vivencias por supuesto y con la debida humildad y apertura que a veces nos falta un poco a los economistas pero tratamos al menos en este libro no somos expertos en el tema constitucional sin duda pero esto no nos debe alejar del debate Abidit Banerjee y Esther Duflo que son los economistas ganadores del Nobel desde un par de años en el 2019 decían lo siguiente la economía es demasiado importante como para dejársela solo a los economistas yo creo que lo mismo se aplica también con la constitución es cierto que los abogados los cientistas políticos nos llevan años de ventaja sin duda saben más pero creo que todos tenemos una responsabilidad de aportar desde nuestras propias perspectivas bueno el tercer aprendizaje tiene que ver con lo importante que es conversar aportar datos identificar los puntos de desacuerdo sin que ello contamine todo en el fondo es como ir más allá de la consigna de los prejuicios y déjeme contarles una anécdota en esto yo tenía hartas dudas si yo iba a lograr o no escribir un capítulo de aguas y minería que escribimos con la Claudia San Agüesa y también con la Andrea pero mi problema era la Claudia y por qué mi problema era la Claudia porque en el tiempo de nuestra reforma de pensiones nos tocó en el 2017 nos tocó una ronda de discusiones después que estaba armada la arquitectura básica y la reunión con RD fue bien mala y la Claudia estaba en esa reunión pues yo sentí que nos tiró por la cabeza la propuesta y tengo que decir que mi reacción fue el tipo lo tuyo y dos más así que fue fue como un escalamiento de hostilidad digamos más que una construcción colectiva pero la verdad es que escribir este capítulo fue de verdad fácil quizás porque la Andrea nos forzaba a acordar ideas la Andrea repito o porque simplemente dijimos desde el comienzo tratemos de ponernos de acuerdo en algunos principios primero tratemos de limpiar esto de qué estamos hablando con tanta especificidad sino que básicamente el punto que quiero hacer es que ratifique que el diálogo y la información son muy importantes para llegar a acuerdos en política lamentablemente rara vez se tiene el tiempo requerido para esto los tiempos son rápidos pero la verdad es que hace una gran diferencia así que nos pusimos de acuerdo con la Claudia excepto en un detalle muy chiquitito pero en lo importante estuvimos de acuerdo y gracias a la Andrea también bueno y termino con una reflexión final y esto voy a repetir un poco porque la verdad es que el libro trata de temas que son muy importantes pero pertenecen a lo que se conoce como la parte dogmática de la constitución eso quiere decir los principios que nos rigen derechos etcétera yo me voy convenciendo sin embargo y muy en línea con lo que mencionó tanto la Evelyn como Ricardo que tan importante como estos principios son las reglas o el régimen político es cierto que la economía tiene poco que ver con el régimen político porque el régimen político tiene otras aristas de otras disciplinas pero sí creo que hay un tema económico que es central pensarlo dentro del régimen político que es cuáles son los incentivos que van a recibir los políticos en el futuro con estas reglas y ahí está creo que el corazón de lo que tenemos que discutir más algunas preguntas que tengo yo respecto cuánto presidencialismo semipresidencialismo parlamentarismo una o dos cámaras si son dos cámaras con tareas iguales como casi hoy día o con tareas de verdad distintas tienen algunas tareas distintas hoy día pero muchas parecidas el sistema de elección la propuesta de Edgardo Benninger de básicamente tener el sistema alemán acá el tamaño de los distritos ya mencionaron la posibilidad de llamar a elecciones de disolver el congreso tanto Ricardo como la Evelin la regulación de los partidos el tamaño mínimo cuánta democracia interna ya se hizo un esfuerzo grande en el gobierno de la presidenta Bachelet de tratar de mejorar las estructuras partidarias pero ¿qué trabajo hoy? límites a la reelección por ejemplo regulaciones para ex autoridades número de puestos de confianza no nos metimos en esto pero nosotros tenemos muchos muchos puestos que llegan a un nuevo gobierno y hay poca continuidad del estado el gobierno es más importante que el estado en fin la lista es enorme y todo esto lleva a un sistema que interactúa de reglas que interactúan unas con otras y producen un resultado que los economistas llamamos equilibrio general no estoy proponiendo otro libro creo que tampoco somos los expertos en esto pero sí creo que tenemos que empujar mucho más esta discusión y llegar con más antecedentes a lo que nos viene en este próximo año y medio que será muy muy importante para Chile muchas gracias muchas gracias Rodrigo para terminar esta transmisión quiero agradecerle a los presentadores a los editores los autores y a todos ustedes que nos han acompañado en este lanzamiento y aprovecho como todos estaban tan entusiasmados con el tema del sistema político de dejar los invitados para la próxima semana el 14 de diciembre tendremos un seminario como parte del proyecto conjunto con CIEPLAN que se titula parlamentarismo o semipresidencialismo opciones al régimen presidencial chileno que dice relación con lo que mencionaron ambos presentadores y aprovecho también de invitarlos al lanzamiento del libro la democracia en Chile trayectoria de Sísifo que es un largo proyecto en el que ha venido trabajando el historiador Joaquín Fernanduá y que es un libro que se publicará en conjunto con la Universidad Católica y ese lanzamiento será el día 15 de diciembre con eso y con el recuerdo como dijo Ricardo Lagos Beber el senador de ese lindo color naranjo que tiene a todos los que estudiamos hace tiempo de estos libros del Fondo de Cultura es un orgullo tener a todos estos autores en esta serie de economía del Fondo de Cultura y los invitamos a todos a leer este libro que esperamos que sea un aporte a lo que va a ser la discusión constitucional del próximo año muchas gracias y esperamos verlos pronto de la discusión Gracias.